Yo creo que es un poco de todo, principalmente el convencimiento de los jugadores que es este el camino, el convencimiento de que se puede jugar bien al fútbol, se puede ser dinámico, pero hoy quedó demostrado con un rival excelente, un rival bárbaro, un rival que tiene unas individualidades muy buenas, que tiene un muy buen entrenador, que lo va a sacar adelante, la verdad que con mis jugadores tengo la verdad un reconocimiento enorme, enorme, aparte unos goles de mucha elaboración, el gol de Darwin fue espectacular, el del chiquito lo mismo, estamos hablando de un chiquito de 18 años que demuestra un atrevimiento bárbaro, pero bueno, ya por lo menos pudo convertir, que era lo que le faltaba, y fue la misma situación que tuvo en Cacahuatique, que no la definió. Hoy se le dio, gracias a Dios, así que más que contento. ¿No me considera que la mayor virtud de este Águila es el orden? ¿No permitir tampoco que el rival maneje el partido y Águila así lo logre? Lo que pasa es que, a ver, si el rival te maneja el partido, vos no podés perder el orden. Nosotros estamos acostumbrados a una forma de jugar, que vos ves que a lo mejor entra el que está afuera y no desentona, viene Medrano, que había tenido 3, 4 prácticas con el plantel, que no había hecho ni fútbol, y se pone a cumplir la función de Sosa, que, entre paréntesis, el primer gol, el gol de Sosa, creo que fue, junto con el de Darwin, fueron dos goles extraordinarios. Que también eso es muy bueno, porque a veces, cuando viene un extranjero, a veces le cuesta un poco adaptarse, y muchas veces, a veces hay cosas que uno escucha, que son paquetes, que vienen a robar la plata. Entonces, creo que estas cosas son lindas, son importantes, y demuestran que este es un plantel que está muy, pero muy unido, muy junto, tenemos una muy buena convivencia, así que bueno, yo feliz porque son mis jugadores y porque ellos verdaderamente son los intérpretes de este espectáculo que se dio hoy. Vimos construyendo la nueva Santa Ana que todos merecemos. Sí, la verdad que muy feliz, por el rendimiento del grupo, yo creo que veníamos hablando que íbamos a enfrentar a un rival de mucha categoría, y que teníamos que enfrentarlo con una gran responsabilidad, con la misma mentalidad que ha venido el equipo. Bueno, yo creo que todos estábamos en sintonía, estábamos con el objetivo claro de ganar, y salieron las cosas esta noche para el equipo. Mucho orden, o sea, ¿se puede decir que ahí la mayor virtud que tiene es el orden para no descontrolarse, para no permitir que tampoco el rival maneje el partido? Sí, obviamente sabemos que el orden siempre va a ser clave, va a ser clave para que el equipo siempre sea un equipo sólido, tanto ofensivamente como defensivamente, que creo que es lo que más nos cuesta a veces a los equipos salvadoreños, somos muy desordenados, y yo creo que hemos trabajado mucho para mejorar esa parte, y ahora ves un equipo en todas sus líneas, siempre está bien compacto, bien parado. Bueno, lograste uno de los mejores goles de tu carrera, me imagino, pero me imagino también la virtud, o lo que has crecido con el profesor Messina, ¿qué cualidades consideras que han mejorado de la mano del profesor Messina ahora con alguien? Yo creo que la intensidad del equipo, y sobre todo la disciplina, creo que ha sido clave, y este es un equipo dinámico, entonces yo creo que todos nos tenemos que adaptar a eso, a ese ida y vuelta rápido, por ahí se da esa oportunidad de marcar un buen gol, bien por lo personal, pero estoy más feliz por lo grupal, por lo que estamos consiguiendo como equipo. Bueno, se van a enfrentar a Fir por el fin de semana, cambiaron la sede, va a ser allá en Usulután, calor, pero buen reto también. Sí, creo que va a ser importante la recuperación de aquí al siguiente compromiso, y bueno, yo creo que hay un plantel bastante amplio, con un número de jugadores que le pueden aportar muchísimas grandes cosas en cada partido, así que vamos a esperar con qué nos sale el profe, y al final pues vamos a ver, seguir con esta misma virtud que tiene el equipo, de ser un equipo muy sólido, muy competitivo, donde quiera que vaya. ¿Necesitas que puedan pagarte desde tu sitio web? No te preocupes, nosotros nos ocupamos de ello. En Mambo Multimedia sabemos integrar los métodos de pago a tu página web, haciendo que la experiencia para tus clientes sea fácil, rápida y segura. Mambo Multimedia, te conecta con la gente. Mira, duro porque Águila fue mejor que nosotros desde principio a fin, dominó totalmente el partido, y fueron las ocasiones que al final quizás corto nos quedamos con el 3-0, aunque por ahí pudimos haber anotado más de algunos, pero realmente ellos fueron mejores durante los 90 minutos. Profe, bueno, el resultado no se dio, segunda derrota, creo que para Alianza es un golpe bajo, como usted lo decía, es difícil perder contra los rivales más fuertes de la liga. Mira, el golpe siempre son golpes duros, porque Águila sí es uno de los grandes del fútbol salvadoreño, donde tú te vas a medir en instancias importantes, y ahora ellos demostraron que en este momento son mejores que nosotros, están mejores en este momento, por lo tanto nosotros tenemos que ver cómo revertimos esta situación y mejoramos lo que estamos haciendo. Sí, mira, son de esos partidos donde no le vamos a quitar el mérito a lo que el rival hace por el juego que tuvo, la soltura con la que jugaron durante los 90 minutos, al final se llevan una victoria que es justa para ellos. Hay muchas cosas que corregir. Sí, siempre y más que todo después de cómo se ve el partido, la forma, nosotros tenemos que aceptar que ellos han hecho un gran partido, en este momento, pues son el primer lugar de la liga, y nosotros nos queda siempre el tratar y ver cómo mejoramos. ¿Hay algunos atornantes que se pueden mencionar? No, mira, lo mismo, revertir esta situación, son cosas delicadas, es cosa fuerte, pero en estos momentos es cuando tú tienes que demostrar la sabiduría, la paciencia, aunque sabemos que nuestra afición no tiene, tiene que tener esa paciencia también, pero son cosas normales que existen, después de ver un partido entre dos equipos grandes, donde Águila fue mejor que nosotros, en este momento es duro para nosotros, pero también tenemos que ver cómo revertimos la situación. ¿Cómo levantarse, profe, comenzando el partido del sábado? Sí, mira, son situaciones difíciles para nosotros, aunque pues FAS anda pasando las mismas situaciones prácticamente, que nosotros, nosotros en este momento estamos bajo de rendimiento, pero también tenemos que ver cómo revertimos esto, al final el fútbol es eso, ver los momentos, cómo uno mejora la situación difícil que estamos viviendo. No, mira, es que ellos no superaron, superan desde el principio del fin, donde ellos crearon a los seis minutos el primer gol, entonces y después en otro contraataque te hacen el segundo gol, son detalles que tenemos que mejorarlos. Sí, no, la verdad, primeramente agradecido con Dios, que a él se da esto posible, por él se da esto posible, y nada, pues también agradecido con el cuerpo técnico, con mis compañeros, con la directiva, que me están apoyando con la afición, y nada, estamos trabajando para ellos, que hacemos un esfuerzo enorme, un sacrificio día a día, y que de la mano de Dios, pues se nos están dando los resultados. El profesor Messina ya ha puesto la idea en ustedes, ¿no?, se ve en su fútbol, creo que la confianza que te ha brindado el profe es importante. Sí, así es, primero, bueno, después te digo, verdad, eso, la confianza del profesor, de mis compañeros, que todos somos un equipo muy compacto, que nos apoyan, que nos apoyamos entre nosotros, no hay rivalidad, no hay egoísmo, no hay nada, es un grupo muy lindo, y pues se nos están dando los resultados en la cancha, gracias a Dios. ¿Qué sentís al anotar ese gol? No, muy, muy contento, la verdad, ya tuve, había tenido, perdón, varias oportunidades en partidos anteriores, y pues Dios me concede hacer este gol, me concede hacer este gol acá y muy feliz por eso. Bueno, quizás para ir cerrando, los partidos que se vienen este fin de semana contra Luis Ángel Firpo, si no me equivoco. Sí, sí, claro, sí, vamos con Firpo, después con Limeño, después con ese Deportivo, pero para seguir trabajando, hemos estado un poco agotados también por la seguidía de partidos internacionalmente, y aquí en la Liga Nacional nos han agotado, pero nos han agotado, pero no son excusas, seguimos trabajando, humildes, callados, en silencio, ahí se nos están dando los resultados.